Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te vas Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás de un día Hace tiempo ya cuando éramos un niño Me empezaste a amar y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento una eternidad Me quedaré sin nada si tú te vas Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vaya pero sé Muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Abrázame como si fuera ahora la primera vez Si tú te vas me queda en el silencio para conversar la sombra de tu cuerpo Y la soledad será mi compañera Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Me seguiré queriendo cada día más Te esperaré Te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Si tú te vas